Vamos a tener en dos semanas más o menos, o dos semanas más o menos, vamos a tener la sesión de comité y en todo caso pues ahí platicaremos con él si acude a la sesión, para que nos aclare el sentido de su voto y para que podamos seguir dialogando sobre los temas que vienen. Recuerden que vienen temas muy importantes, se habla de la calificación de la cuenta del 2012 anticipadamente, que sería un error garrafal de los diputados y se aprueba un ejercicio donde apenas se está terminando. No creo que el órgano tenga todos los elementos para poder revisar el 2012. Y vienen otros temas, como parece ser que hay en el ambiente un endeudamiento más. Viene también el consejero presidente que necesita los votos de acción nacional. Entonces vienen varios temas todavía que esto no ha concluido. ¿De aprobarse sería traición al partido, a los estatutos o a la postura del partido? Bueno, hay que platicarlo con él, hay que platicarlo con el coordinador. Ahorita tenemos que estar en plática frecuente con ellos para decidir, para que podamos dialogar con los tres diputados, dialogar el sentido del voto y por qué ese sentido del voto y por qué la postura de acción nacional. ¿Y por qué es la postura de acción nacional? Claro que afecta la imagen del partido si en un momento dado se consensa, se consensa, se acuerda que se va a votar en un sentido y al final se sale de la asamblea. Creo que eso no es ético y a nadie, al pueblo en sí, a sus electores, los que votaron por él, yo creo que no les ha parecido muy bien esa actitud que tomó el diputado Alberto de la Cruz. No podrían ser impulsados algunos de ellos y se repite esta situación. No lo contemplan en el estatuto. No lo contemplan en el estatuto. Nada más deja que hagamos la sesión de comité y en función de eso ya se decidirá. El Instituto Electoral quiere que le califiquen la cuenta pública del 2012 pero que dejen fuera el asunto del edificio. ¿Cómo ve ese asunto? El edificio es una cuenta del 2011, por lo cual se tiene que calificar en esta legislatura y en este mes de diciembre, noviembre o diciembre, se tiene que calificar esa cuenta. Entonces el voto, en el sentido que vaya, se tiene que calificar porque ya es una cuestión que ya los diputados tienen en sus manos el proyecto, tienen en sus manos toda la documentación y yo creo que tienen todos los elementos para poder decidir el sentido de su modo. Gracias. 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 Gracias.